Público maravilloso que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a la actuar y falta de amor propio que se tiene Araceli. Yo no sé hasta cuándo Araceli abrirá los ojos y se dará cuenta que mientras ella sea sumisa y dejada el hombre seguirá burlándose de ella. Es verdad es ella la dueña de su vida y de sus decisiones y que por lo mismo ella puede hacer y deshacer lo que se le pegue la regalada gana con ella misma. Pero también tiene que darse cuenta que no vale la pena sacrificarlo todo por absolutamente nada. Si ella se amara, se valorara, se respetara y se atesorara se daría cuenta que no vale la pena sacrificar todo lo que está sacrificando por alguien que no la valorará y no valorará lo que ella está haciendo por él. Hasta cuándo ella va a entender que Titi no la quiere porque si ella quisiera de verdad en vez de servir como piraña o servir como sanguijuela fuera un hombre edificador, fuera un hombre que resuelve en el hogar con todo lo que se ocupe en el mismo. Si el hombre la amara de verdad no utilizaría su tiempo con amigos, con mujeres, ni buscaría gastarse lo que no tiene en vicios. Un hombre que ama de verdad es capaz hasta de sacrificarlo todo con tal de ver feliz a la mujer. Un hombre que ama de verdad no ocasiona la amargura en la mujer, simplemente la atesora y día con día alimenta esa belleza interior y exterior de la mujer. Si el titi la amara, la atesorara, la valorara, no haría todo lo que está haciendo. Yo no sé hasta dónde va a llegar Araceli con todo esto. Pero si ella no pone las cartas sobre la mesa, ella en un futuro terminará amargada, solitaria, decepcionada. Está a tiempo, está joven. Si el pensamiento errado que le han inculcado es que una mujer cuando busca un hombre y tiene el primer hijo con ese hombre, tiene que amarrarse de por vida con ese hombre, pues es un inculco errado. ¿Cómo es eso de que la mujer, por el simple hecho de tener un hijo, ya está atada de por vidas con el hombre? En la sociedad en la que nos encontramos en la actualidad, el que una mujer sea valiente y salga de una relación tóxica es de admirar. Una mujer también puede cubrir con la responsabilidad que en su momento le compete al hombre, siempre y cuando el hombre no esté dispuesto a resolver como lo que es un hombre de verdad. Por tanto, me gustaría que por lo menos los que rodean a Araceli se compadecieran de ella y la aconsejaran de verdad, que no la utilicen como payasa de circo. Y que los padres de este hombre, por lo menos por primera vez, inculcan algo de valor en él, que le enseñen que él como hombre tiene toda la responsabilidad de velar por la familia. Araceli, si está recibiendo el beneficio de un ingreso monetario, mejor utilizarlo en algo que valga la pena, que es su hijo. ¿Para qué mantener el vicio al hombre si el hombre a su lado solamente es una carga más? Entonces, ella misma ha dicho que ella resuelve en el hogar con los gastos de la cocina, con los pagos de la renta, con las necesidades del niño cuando se enferma o cuando se le antoja algo. Y ahí está la respuesta. Si ella sola ha resuelto todo ese gasto, pues entonces al hombre solamente lo tiene como bulto, como adorno. Y para tener un hombre que no resuelve en el hogar con absolutamente nada y que no respeta, es mejor mantenerlo a millas de distancia. Cabe recalcar que esa es solamente mi manera de pensar. Con eso no quiere decir que yo tenga toda la razón. Pero sí me gustaría que algún día Araceli abra los ojos y por lo menos se lave esos oídos para que escuche qué es lo que en realidad ella debería de hacer. Nos vemos en la próxima.